Música Soy cada vez más tu centro, igual que nunca vas Porque tienes miedo, me envenenaste con mentiras tristes O tal vez historias de terror No salgas de noche, te pueden robar Tu muerto te espía desde el día en que es por tu verdad No salgas de noche, te pueden robar Tu muerto te espía desde el día en que es por tu verdad Pensaba que eras la mujer más sincera, la más buena Pero no, eres la más cruel Te amaba y te amo Pero no puedo olvidar tu maldad Acuérdate No salgas de noche, te pueden robar Tu muerto te espía desde el día en que es por tu verdad No salgas de noche, te pueden robar Tu muerto te espía desde el día en que es por tu verdad No salgas de noche, te pueden robar No salgas de noche, te pueden robar No salgas de noche No salgas de noche Oh ¡Gracias!